El apartado 3 se trata de un acuerdo marco de colaboración entre el Instituto Tecnológico de Canarias, la Consejería de Empleo y Comercio de Canarias, a través del ITC, del Cabildo Lanzarote, del Ayuntamiento de Uteguice y UNERCO Endesa para la implantación de energías renovables en la isla de La Graciosa y desarrolla el proyecto 100% autosuficiencia energética de La Graciosa. Es simplemente un convenio marco que se viene trabajando desde hace ya bastantes meses, en este caso por la Dirección Insular de Empleo y Asuntos Europeos, cuyo director ha estado hoy aquí por si fuera necesaria alguna aclaración, y en definitiva lo que se pretende es identificar y valorar la viabilidad, y en su caso llevar a cabo y ejecutar las actuaciones conjuntas encaminadas a conseguir eso. La autosuficiencia energética en la isla de La Graciosa, entre todas las administraciones concernidas, Gobierno, Cabildo, Ayuntamiento, que es el territorio de Teguice, a cuyo ayuntamiento pertenece La Graciosa, y también UNERCO Endesa que tiene entre sus fines la mejora tecnológica. No tiene, en principio, compromiso económico contemplado, que en todo caso se establecerían los convenios específicos que se firmasen en su día a tales efectos. Propone nombrar un representante por cada una de las administraciones concernidas. Yo propongo, bien es verdad, que este es un pleno penúltimo probablemente de esta legislatura, hasta que hagamos el siguiente, que después lo acordaremos. Hemos fijado a la Junta de Portavoces para el día 31, creo, en el que fijaremos el último pleno, en el que se aprobarán las últimas actas. Haremos las gracias a los consejeros salientes y despediremos, digamos, la legislatura. Decía que a pesar de esas circunstancias, yo no sé si procede ahora, como quiera que aquí habla de nombrar un representante, si hacerlo ya, señor secretario, o digo representante de esta institución. Podríamos hacerlo, ¿no? Al entrar dentro del ámbito del propio acuerdo marco, podría. Muy bien, yo voy a hacerlo ya, digo, con independencia, que el grupo de gobierno que resulte, aunque la ley ya establece quién preside la corporación, ya saben que en la salida puede pasar cualquier cosa. Sea la propia directora que ha estado llevando este convenio, quien sea la representante en este convenio marco. Respecto al tema del proyecto, perdón, del convenio, estuve mirándolo, yo no sé si el texto que yo tengo es el definitivo, porque desde luego está muy incompleto. Las frases están sin terminar, parece que hay un corto y pega, porque dice, en el archipiélago, una de las hojas dice, en el archipiélago de Chinijo, en... Sí, en el apartado segundo, mire al final... No, no sé. En la segunda página. Dice, el segundo pone... Fíjese que abajo dice, en el archipiélago de Chinijo, en... Sí, sí, es correcto. Sigue a la otra parte, no dice nada. Donde pone cuarto, en el apartado cuarto pone, que un elco en desa es, pero no se determina lo que es. Y así usted se empieza a mirar y tiene varios... Entonces yo supongo que esto no es el definitivo, que si se puede, a mí me gustaría ver el definitivo. Eso con respecto a la forma, por decirlo de alguna manera. Luego hay, dice, dada la potencialidad y envergadura del proyecto, se hace necesario hacer partícipe del mismo a través de ampliación, de presente acuerdo o a través de acuerdos específicos. ¿En qué punto? En el punto, a ver, dentro de la cápsula, dentro de la cápsula, primera pone objeto y segundo... Ahí, primera, objeto, en la siguiente página. A mí me parece que es verdad que tiene, dada la potencialidad de esto, debería estar incluido el Ministerio de Industria, el IDA, yo creo que es una parte fundamental en este convenio, y el gobierno de Canarias en las Consejerías de Medio Ambiente. Me parece que sería importante hablar con ellos para que el proyecto ya de entrada contara con la participación, el convenio contraria de primera mano con esta gente, que me parece fundamental. Luego, hay alguna duda que tengo también con respecto a... Dice, están el Ayuntamiento de Guise, el Cabildo y el gobierno de Canarias, el ITC, perdón. Y luego pone Unelco Endesa, yo no sé si se ha invitado, por ejemplo, a otras eléctricas, y por qué Unelco Endesa, y no, por ejemplo, yo qué sé, Inverdrola, Unión Fenosa, ese tipo de cosas que también operan, tienen una parte que ellos llaman verde, que también funcionan muy bien, y no sé por qué se ha elegido a esta gente. Y luego me parece fundamental también la intervención de redes eléctricas, que en definitiva son los que tienen que... también, ¿verdad? Yo creo que debería ser... Bueno, entonces, ahora entrando ya más en el contenido, que en las formas, que ya digo, que me imagino que se corregirá todo este tipo de cosas, si a ustedes les parece. Y luego ya metiéndonos un poco más en el contenido, a mí me parece, por supuesto, esencial. Todos ustedes conocen mi obsesión con el tema de las energías limpias, y desde luego me parece muy importante que la graciosa tiene potencialidad, capacidad, y un tamaño, yo creo que muy bueno, para ser una isla escaparate mundial de la aplicación de las energías alternativas. Sí me gustaría, don Pedro, que se hiciera, quizás conviene, no tiene nada que ver con el convenio, este convenio se puede hacer, nosotros lo apoyamos, pero desde luego yo creo que sería conveniente hacerlo dentro de un marco general global para la isla de la Graciosa. El Cabildo cuenta con un proyecto ya, está aquí, y ustedes deben tener la copia porque se ve en su sitio, el proyecto es el Plan de Desarrollo Soterial Integral para la Isla de la Graciosa, donde habla del tema de las energías, y habla de la importancia que tiene de que las energías estén vinculadas directamente a la desalación y a una serie de cosas. Sería bueno que se trabajaran paralelo si a ustedes les parece. Y otra cosa también que le quería decir era, mire, el antecedente que se crea metiendo a una operadora eléctrica en un tipo de convenio de este tipo tiene su peligro, y me explico. Vamos a ver, propuesta que yo le haría desde el Partido Socialista. A mí me parece muy importante, Presidente, que se formara, en paralelo a este estudio, se formara una cooperativa en la Isla de la Graciosa con pequeños ahorradores, personas que tienen, para que no sigan insistiendo en temas de los apartamentos o de la pesca, que tengan alternativas con un valor tan fantástico como es el de las energías alternativas, para que no sea siempre que la parte medioambiental se quede para nosotros y la económica se la llevan otros. Yo creo que aquí es importante, ya digo, que se forme una especie de cooperativa de pequeños ahorradores de la Graciosa, por supuesto también de Lanzarote, si quieren colaboración con la Cámara de Comercio, como ustedes lo consideren, de manera que, en este valor tan importante que va a tener la Isla de la Graciosa en el futuro, los primeros que se beneficien sean la gente nuestra. Yo creo que es muy importante que se hagan paralelos. No puede ser dejarlos en manos de Endesa y después esta gente nos venda a nosotros la energía y el agua al precio que les da la gana o al precio de mercado o como quieran. No. Yo creo que eso lo podemos hacer nosotros y yo este es el momento de ir poniendo esos antecedentes sobre la mesa para no crear confusiones ni a la compañía eléctrica ni a los gracioseros. Entonces esto es una propuesta que no tiene a lo mejor nada que ver con el proyecto pero que yo creo que se puede ir trabajando a la par. En cuanto a la participación de los ministerios y de la Consejería de Medio Ambiente, como quiera que es un convenio marco, yo creo que no pasa nada con que se firme y se incorpore después en los convenios específicos porque ya le apunta el propio convenio que sería lo conveniente. Entiendo que la sugerencia es acertada. Supongo que en cuanto a la participación de la empresa tiene que ver con que es la actual operadora sin perjuicio de que lo que se va a desarrollar es un proyecto y que luego se ejecute con esta o con otra. Entiendo yo, no lo sé. Supongo que esa es la razón. Sobre la incorporación de red eléctrica, no sé qué tienes que decirnos, Alejandra, o no, si hay algo de trabajo que está realizado efectivamente pues que sea aprovechado para el desarrollo de los convenios específicos pues también parece acertada la sugerencia. Sí decir, en cuanto a la propuesta de cooperativa que aquí no dice que no se haga, que pudiera ser un tema a considerar, no, lo digo al respecto de los posibles beneficios que el propio convenio marco lo que sí dice un poco como se aguarda de que no nos van a cobrar lo que les dé la gana ya en el propio convenio marco en el apartado cuarto párrafo segundo dice el ITC del Cabildo de Lanzarote del Ayuntamiento de Teguice y Endesa acordarán la forma de reparto de los beneficios económicos que las mejoras energéticas introducidas por las estaciones que se realicen en virtud de convenios específicos pudieran producir, ¿no? Aunque en el espíritu ya que desde luego como mínimo habría que pactarlo con las dos administraciones concernidas pero francamente yo también tengo la duda aunque supongo que es eso, ¿no? que es la actual operadora que además se ha ofrecido tiene este tipo de servicios y que es un recurso en principio gratuito, ¿no? digamos como asesoramiento técnico entiendo yo, no lo sé. En cuanto a las formas como decía doña Manuela tiene toda la razón tiene fallos yo creo que es producto de las prisas también porque desde la semana pasada o la anterior el ITC estaba muy interesado en la firma de este convenio entonces y efectivamente se introdujo un elco en mesa esto viene por el ITC pues porque parece ser que lleva mucho tiempo ya trabajando de la mano del ITC y como, bueno, con cierta apuesta ahí en la isla. Independientemente de lo que hablábamos antes y lo hablaba incluso con Andrés Martín que en un momento dado si se considera que un elco en mesa no debe estar en los convenios específicos ya se mirará cómo se hará y cómo se buscará la fórmula más adecuada en función de las mismas actuaciones que vayan siendo necesarias aplicar o desarrollar. En cuanto a bueno, varias cosas y es verdad en cuanto a lo de red eléctrica o el ministerio el IDAE en concreto en este caso el IDAE yo fui a Madrid en marzo y ya se les presentó el primer borrador de convenio donde se les incluía y de hecho en el borrador también se ponía muy borrador posibles administraciones o interlocutores que también serían convenientes como red eléctrica. El IDAE que nos dice pónganse ustedes las pilas pónganse en marcha vayan trabajando incluso sería más interesante que ustedes cierren un acuerdo a nivel regional y local y después ya nosotros vamos y nos incorporamos en los específicos entonces el IDAE ya conoce el proyecto y por supuesto está súper interesado también el ministerio de medio ambiente también aquí yo creo que es interesante que cuanto más gente pues mejor porque es un proyecto que yo creo que al final está interesado absolutamente a todo el mundo y después en cuanto a que comentaba antes lo del red eléctrica red eléctrica yo creo que va a ser en función del desarrollo mismo del proyecto de las actuaciones que se vayan marcando y delimitando y de estos estudios porque necesitamos que se firme este acuerdo entre las partes para poder establecer una especie de marco de actuaciones con un calendario en el tiempo y cómo se van a ir desarrollando y quiénes tienen que ir en cada una de las actuaciones entonces yo creo que ahí a la vez se van bueno eso espero y queremos que sea así articulando varios convenios específicos en paralelo independientemente que nos metamos pues por ejemplo aquí el concepto de la micro red que es la novedad podemos decir en la graciosa pues intervendrán determinados agentes en cambio pues que digo yo en la fotovoltaica tiene que intervenir el GESPLAN hay que cambiar el PRU es decir aquí hay muchas acciones que tienen que ir en paralelo y que tienen que ser desarrolladas todas pues en la medida posible pues cuanto antes mejor y después en función de los estudios los datos que vayan saliendo pues se irán tomando pues una vía u otra y seguirán interviniendo o no o desaparecen interlocutores independientemente de la invitación ah y por otro lado y perdón es verdad que quería comentar lo de la cooperativa efectivamente uno de los motivos también por las prisas que queríamos sobre todo desde el Cabildo y el Ayuntamiento de Teguice es hacer partícipe a la población de La Graciosa es decir y se me olvidaba y era lo fundamental ese era uno de los primeros motivos que incluso hubo una reunión fallida a La Graciosa que se pretendía exponer el borrador el borrador y empezar a ver a tantear a la gente allí como querían y como quieren que sean los estudios y su que se involucren que nos digan ¿no? ¿no? ¿un acuerdo marco? marco es verdad que poner de acuerdo administraciones ya es complicado a la población más pero no hay ningún inconveniente en incorporar un acuerdo apartado dado que se hace un acuerdo marco que se estudie la posibilidad de crear una cooperativa con los ciudadanos de La Graciosa que de alguna forma gestione ¿no? Por advertencia sí, por prudencia lo de la falsa expectativa que se le puede crear a un ELCO que lo tengan en cuenta de manera que efectivamente sí, si lo quieren utilizar para que les eche una mano en la parte técnica pero siempre teniendo en cuenta que igual se queda por fuera de los beneficios económicos que se van a encontrar ahí eso yo sería una recomendación que les haría a las personas que estén llevando esto otra segunda recomendación es que sea dentro de un marco global si usted acaba de decir y es lógico y es normal y es así que hay que cambiar el PRU para introducir por ejemplo la fotovoltaica por decir algo porque el PRU no lo permite si yo voy a si esto lo contemplo dentro de un proyecto global el PRU lo modifica una vez sola con otras actuaciones que voy a hacer para que la isla de Lanzarote sea totalmente sostenible quiero decir por eso la conveniencia de que se miren las cosas de una manera como digo integral si le viene bien este proyecto está hecho bien y si no pues o una sugerencia o lo que sea pero yo creo que es importante trabajar de manera global sobre todo una isla tan pequeña para Lanzarote que lo que haga en Caleta de Cebo repercute en Pedro Barba y en el resto de la isla evidentemente lo de la cooperativa que yo decía evidentemente necesita un capital importante y es posible que el número de gracioseros y su ahorro no den se ampliaría entonces a la isla de la graciosa pero si es muy importante y eso es que mire es la primera actuación que se va a hacer en Lanzarote de manera práctica con capital o sea que se va a ver dentro de poco quiero decir se van a poner los primeros pasos para realmente hacer esto entonces todos los antecedentes que se vayan dejando son muy importantes para el futuro si ustedes desde el principio marcan que el tema de las energías alternativas en primer lugar los beneficiarios deben ser la gente de Lanzarote o la gente que vive aquí o los pequeños ahorradores a mí me parece que este proyecto no solamente es un proyecto de ejemplo medioambiental sino un proyecto de cómo se reparten los recursos que tiene nuestra sigla entre la población de Lanzarote en primer lugar entonces por eso digo que son aportencias que yo hago que no hace falta que estén metidas en este proyecto entonces lo recomiendo porque a veces no tengo la oportunidad de decírselo y yo creo que es conveniente tenerlo en cuenta lo de las cooperativas para la isla el mensaje queda muy bien yo creo que lo gracioso todavía había una posibilidad de hacerlo pero no nos engañemos hacer esto a nivel insular es poco más o menos que una utopía de otro tiempo sí, sí porque las operadoras son las que emprenden este tipo de iniciativas poner de acuerdo a los ciudadanos de una isla para que creen una cooperativa si entendido bien todavía la graciosa que es algo más limitado y circunscrito a un ámbito territorial pequeño se podría intentar mire para que usted tenga conocimiento se está haciendo ya en Canarias y en una zona que comprena para que yo tenga conocimiento señora consejera mire en la zona en la del sureste que la comarca del sureste de Gran Canaria que ha avanzado mucho en ese sentido por respecto yo creo que la zona de Canarias que más avanzado y más experiencia tiene en todo el tema de energías alternativas y cómo reparten este tipo de cosas se está haciendo ahí las eléctricas no participan del pastel de la energía alternativa lo hacen las empresas públicas los ayuntamientos de esa mancomunidad que son tres ayuntamientos y lo hacen efectivamente empresarios de la zona entonces eso ya está ya está demostrado y se puede hacer la población que tiene esta mancomunidad del sur es mayor que la que tiene Lanzarote por lo tanto no es ni por el número de personas ni por la economía ni por nada es primero que nada voluntad política de hacerlo entender que ese es el camino correcto para que nosotros podamos vivir de otras cosas más que no sean el turismo y que una cosa tan fantástica como es el tema de energías alternativas no nos quedemos solos con el valor medioambiental que es maravilloso sino que el económico también sea para nosotros entonces son cosas de todas maneras que ustedes por supuesto esta es la propuesta del partido socialista ustedes lo alogran la miran ven si hay posibilidades sino todo lo que tengan que mirar pero digo ¿por qué lo manifiesto hoy y no en otro momento? porque se está iniciando ese camino y yo creo que todas las cosas que tengamos claras al principio después no nos lamentaremos de haber cometido errores muchas gracias y nosotros el proyecto por eso luego lo apoyaremos porque entendemos que tenemos que hacer así me gustaría que estuviera terminado porque así para ver porque una hercondesa es y yo no sé lo que es y me parece que parece bueno que lo sepamos entonces en cuanto esté terminado si me pasan una copia se lo agradezco y bueno lo aprobamos como convenio marco y que se incorporen a las sugerencias puestas sobre la mesa para los hipotéticos convenios específicos y que se complete el punto 2 a Alejandra supeditada no creo que diga nada trascendente a partir de él pero se ve que le faltan algunas líneas en el apartado 2 y en el 4 en el que dice en el condesa es no sabemos lo que es pero o que lo elimina en el cuarto directamente casi mejor y se renumeren los siguientes apartados conmigo Gracias.